En el nuevo disco de La Concentración, para no confundir a nadie, ahí les va, ¡La Roscadira! ¡Jajay! ¡Facinando! Yo tengo una comezón que no la puedo aguantar, es tanta la tentación que me tengo que rasgar Estás solo de tu hoja, me provocas corazón, es tanto lo que se endoja que me da la comezón Pero rás, pero rás, pero ráscame con un beso, pero rás, pero rás, pero ráscame un poco más Pero rás, pero rás, pero ráscame con un beso, pero rás, pero rás, pero ráscame un poco más ¡Ay, ay, 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 qué comezón tengo! ¡Ay, ay, 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 no puedo más! ¡Ay, ay, 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 yo estaría contento! ¡Ay, ay, 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 si me rascan más! Pero rás, pero rás, pero ráscame con un beso, pero rás, pero rás, pero ráscame un poco más Pero rás, pero rás, pero ráscame con un beso, pero rás, pero rás, pero ráscame un poco más ¡Ay, ay, 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 qué comezón tengo! ¡Ay, ay, 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 ya no puedo más! Ay, 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 yo estaría contento Ay, 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 si me rascan más Pero ráxame, pero ráxame con un beso Pero ráxame, pero ráxame un poco más Pero ráxame, pero ráxame con un beso Pero ráxame, pero ráxame un poco más Pero rás, pero rás, pero ráscame con un beso Pero ras, pero ras, pero rascame un poco más Pero ras, pero ras, pero rascame con un beso Pero ras, pero ras, pero rascame un poco más ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es Pandel Santos con el tenorón! Los morros de Bacoregui, profe, quieren un saludo y que les dediquen el chucucha ¡Qué Bacoregui, qué bonito lugar! ¡Nos han invitado! ¡Ah, oiga! Ahí les va, a ver, pongan mucha atención Te vas a casar, vas a cumplir años Cualquier festejo, estamos a tus órdenes, la concentración Así que ahí está el teléfono El 6441-400725 Para boda, quinceañera o festejo Tenemos precios de promoción para lo que es junio, julio y agosto